Y haciendo este balance del año 2015, también fuimos a ver a nuestros amigos de los turbos, especialistas en turbos, ellos, Hugo y Martín. No fuimos a hablar de turbos, ni de geometría variable, ni nada por el estilo, simplemente fuimos a ver cómo anduvieron en el año, y que ellos también saluden a clientes y amigos. Bueno, el gusto de estar ya cerrando el año con Hugo y con Martín aquí en Turbolink, ¿cómo andas, Hugo? Bien, Darío, bien. Bueno, nos venimos a saludar. ¿Cómo andas, Martín? Sí, Darío, acá andamos, todo bien. Nos encuentro con mucho trabajo. Sí, gracias a Dios, sí. Y bueno, campeando un poquito el tema con las nuevas medidas, a ver cómo nos vamos a adaptar y nada más. ¿Muchas variaciones, no? No, en realidad sí va en lo que es todo importado, ¿no es cierto? Entonces sí ha tenido variaciones. Pero, bueno, nosotros tratamos de acomodar, de no, digamos como se dice normalmente, cargar la romana, para poder seguir trabajando y que la gente pueda comprarlo. Bueno, si tenemos que hacer un balance de lo que fue el año, ¿cómo anduvo, Martín? No, sí, o sea, si decimos del balance del año, creo que fue bastante positivo. Hubo algunas cosas, obviamente, como todos, ¿no? Todos tuvimos momentos complicados. Pero dentro de todo, a nosotros fue un año bastante bueno, o sea, vinimos trabajando bastante bien. Bien. Y bueno, hemos solucionado varias cosas a los clientes. Han agregado servicios. Uno comenzó el año hablando de lo que es turbos y después ustedes ya fueron anexando otros servicios para el cliente. Sí, 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 hemos incorporado en este año, por ejemplo, bueno, hicimos mucho más hincapié en lo que es la parte de la electrónica del automotor. Eso como primera medida. Después, o sea, salvándonos lo preciso de los turbos, ¿no? Aparte de eso. Y después, con respecto a todo lo que es los service y demás, que si bien, digamos, no somos precisamente un lubricentro, como quien dice también, pero sí hoy estamos haciendo todo tipo de service al vehículo para que salga andando más allá del turbo, ¿no? Aprovechando el tiempo que tiene que estar el vehículo parado acá, ya que el cliente se vaya con todo hecho. Que se vaya con todo hecho, que se quede tranquilo de que no necesita hacerle nada más al auto. O sea, andarlo no más. Fantástico. Es lo que uno busca. Hugo, ¿y el 2016 cómo se viene? Yo creo que bien. Por lo menos lo estamos tomando con ganas, ¿no? Hay mucha más animosidad en la gente, en nosotros mismos también. Y bueno, esperemos que sea mejor y que se aclare realmente el panorama en lo que es la economía de nuestro país, ¿no? Bien, es lo que estamos necesitando. Ustedes están trabajando y trabajan, de hecho, mucho también con el puerto. ¿Cómo ven el puerto en este momento? El puerto tiene que mejorar, porque en estas condiciones, como está el dólar, tiene que mejorar. Hay que darle tiempo, estuvo mucho tiempo parado. Bien. Hay muchos barcos parados y van a tener esos grandes dramas de roturas cuando arranquen, ¿no? Bueno, perfecto. La verdad que en nombre de Mercado Automotor queremos agradecer por la confianza depositada de ustedes. Y queremos darle la posibilidad de saludar a sus clientes y amigos, que seguramente son muchos. Bueno, aprovechamos por este medio a saludar a todos los clientes, mecánicos y empresarios que trabajan con nosotros. Y bueno, que tengan un muy buen año y que arranquen uno mejor. Que sea bueno para todos. Vos también, tu saludo, Martín. Sí, sí, sí. Es lo mismo que dice él, ¿no? O sea, saludos a toda la gente que estuvo y está con nosotros. Y bueno, esperando también con un año esperanzador. Así que con todas las pilas para el 2016. Esa es la idea. Perfecto. ¿Otro día? Corresponde lo mismo para Mercado Automotor, por supuesto. La próxima seguiremos hablando de turbos y vemos que, bueno, de hecho, ya tienen turbos recién ingresados. Por ejemplo, ¿eso es un turbo de qué, Hugo? Este es de Escaña y este es de un Peugeot 408. 308. 308. 308 GTI. Uno para terminar y uno terminado. Exacto. Horario que están cumpliendo. Horario, el mismo de siempre, de 9 a 18 horas corrido. Sí, eso es de lunes a viernes. Y bueno, y después ya sabemos, bueno, los teléfonos, 0223-489-6678. Y bueno, el Facebook, como siempre, eso es fundamental porque ahí, como siempre digo, ¿no? Damos siempre mucha información o ponemos trabajos terminados y varias noticias como para que vayan viendo. Eso es, también nos encuentran como turbos links en Facebook. Martín, muchas gracias y buen año. Gracias a vos, Darío. Buen año para vos y tu equipo. Hugo, gracias. Gracias, la mejor de las suertes y bueno, que sigan con mucho trabajo. Gracias, igualmente a vos y a toda tu familia. Turbos links, venta de turbos nuevos y conjuntos centrales. Reparación de livianos, pesados e industriales. Turbos links. Magallanes 3243, teléfono 489-6678. Turbos links. Gente especializada que sabe lo que hace. ¡Gracias!